Hola amigos de Ultra Televisión, yo soy Denise Díaz, me encuentro en el interior del Teatro Aguascalientes en donde a mis espaldas podemos ver la exposición fotográfica e imágenes del Bicentenario de Joel Torres Romero conmemorando el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución pero vayamos adentro porque nos tienen un magnífico show Nos encontramos aquí con la coordinadora y productora de este maravilloso evento, Marta Juárez, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, muy contenta de estar ahorita precisamente recibiendo a todo el público que viene a ver este maravilloso espectáculo Perfecto, cuéntenos poquito, ¿cómo fue la respuesta de la gente de Aguascalientes? Mira, nos faltó un poco de promoción, pero aún así hubo una afluencia de público, casi todos los días tuvimos teatro lleno porque bueno, es un espectáculo que ya al momento de la gente cuando se dio cuenta porque el ferial lo relacionan casi siempre que es en abril Ahora, como su nombre lo dice, ferial conmemorativo, el mural Aguascalientes en la Historia que está inspirado precisamente en el mural número uno del Palacio de Gobierno pintado por Osvaldo, por el maestro Osvaldo Barra en 1961 Perfecto, bueno pues ahí lo tienen un poquito vamos a seguir con este maravilloso recorrido que nos tienen y pues muchísimas gracias, gracias De nada, al contrario Platíquenos para Ultratelevisión, ¿cómo se sintieron al participar en este evento? Ay, súper bien, estamos muy satisfechas de nuestro trabajo Muy orgullosas también de que tanto trabajo está valiendo la pena Y de pertenecer a este gran proyecto Hola, somos el Grupo Trena y te mandamos un saludo ¡Que viva Ultra! Muchachos, platíquenos, ¿cómo se sintieron al estar frente a toda esta gente de Aguascalientes en este maravilloso evento? Pues yo creo que es una gran euforia, siempre el final, nuestro final en general siempre ha sido muy fuerte y muy cálido y la gente lo ha recibido de esa manera y bueno, se aprende mucho, ¿sí? Y sienten, por supuesto, un orgullo, ¿no? Un orgullo poder participar en este evento que es de Aguascalientes y para los de Aguascalientes Creo que lo más maravilloso es que abra telón y esté el teatro lleno Eso ya es un regalo divino ¡Viva la vida Ultra! ¡Viva! Estamos aquí en el Teatro Aguascalientes Para Ultratelevisión Reportó, Denise Díaz ¡Viva la vida Ultra! ¡Viva con pasión! ¡Haz lo que te gusta! Ultra.com.mx